No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Se me dijo, yo no pude llorar bien a mi papá, mamá. Y cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera en su cadáver porque iba a ser muy traumático para él. Y necesitábamos vivir este dolor en familia con gente que realmente conoció y amó a Julián. Y realmente el día de ayer fue muy importante para nosotras, para nosotros, pues, vivir este duelo que yo sé que apenas está empezando, nos falta mucho camino por recorrer. Pero Dios es grande. Ayer llegó el Padre José de Jesús, ¿no? Hizo una misa preciosa donde hicimos un trabajo hermoso de despedirlo, de soltarlo. He recibido tanto amor de la gente. Yo ni siquiera me he podido meter a las redes. Y sé que muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo. Muchas gracias. Se los agradezco mucho, de verdad. Eres mi amor, el niño de mis hombres. Eres mi amor. Eres muy duro por todo. Pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Lo entrego en sus manos. Tenía tanto por recorrer Julián. Estaba empezando su carrera Tenía 500 composiciones Juntaba caballo, tocaba el piano Tocaba la guitarra Pero así fue Gracias a Dios me dejó esta niña tan linda Mi nuera que la adoro Y un bebé precioso Que tenemos que sacarlo adelante Que ayer pues Dime Le dijo que su papá había muerto Y que era un ángel Pero pues todavía no lo entiende Obviamente He recibido tantas flores Ayer no quería ni ver flores No quiero flores No aterrizaba ayer todavía Pero hoy que llegaron las flores La verdad es que la casa está tan linda Llena de flores, de buena energía De tanto cariño de la gente Que yo no lo esperaba la verdad Que tanta gente Me mandara cosas tan lindas Me dejara cosas tan lindas Lo agradezco y les pido A todos los que me están viendo Que recen mucho por mi hijo Que recen mucho por nosotros Para que podamos tener valor Y le pido a Dios A todos los que me están viendo Que sus hijos Los vean crecer Los vean casarse Los vean tener nietos Los vean triunfar Este duro tan grande No se lo deseo a nadie Que Dios los bendiga Que los guarde en la palma de su mano Dios te regaló Y te prestó Y también te regaló un nieto Un nieto lleno de luz Nuestro nieto Dentro de mi El hijo de mi Es mi amor ese niño Y ahora va a ser Pues mucha Mucha labor Educarlo Y darle alas para volar Ayer veía una entrevista De Julián Donde justo le decían eso Tu hijo Dice mi hijo Dice no sé si ha sido Un buen padre Y el hijo se le cuela El niñito se le cuela Dice eres el mejor papá Del mundo Y la verdad es que Era un gran papá Le dedicaba mucho tiempo A su hijo Jugaba con él Y lo crió increíble Lo hacía que llevara el plato A lavarlo Bueno Que lo recogiera Que recogiera Todos sus juguetes Le estaba dando amor Y le estaba dando límites Y este Y así es como Tenemos que crearlo Y la verdad Señora Si no lo quiere compartir Donde van a reposar Sus cenizas Si no lo quiere compartir Mira yo ahorita La verdad es que No quiero deshacerme Sus cenizas Los tengo ahí Luego les voy a hacer Un videíto Que tengo un poquito más De pasar Esto Un grande Y un león chiquito Porque el león grande Era Era su papá Y el león chiquito Era él Sí Julián el día anterior Curiosamente Cuando me iba para el teatro Me dice Mamá tienes un diurit De cual papito Yo andaba corriendo Para el teatro Como siempre Pero mamá Es que préstame un diurit Yo lo buscaba Y no lo encontraba Préstame un cola loca Porque mira el dibujo Que le hizo Julián Y si era un león grande León chiquito Y cuando lo Le dije Yo voy a ayudar Y lo encontré muerto Mi hijo Estaba en la pared Pegado El dibujito Con los leoncitos ¿Sabes? Bueno ahí está Se lleva el amor De toda esta familia Que lo amó con el alma Le doy gracias A mi esposo Marco Por todo el amor Que le dio Por toda la educación Que le dio Porque siempre fue Incondicional con él También fue su padre Sí Por supuesto Que fue Estuvo un padre Que le duró muy poco También Pero Marco Fue un ser muy padre Para él Maravilloso Y tiene una relación Increíble Dios me bendijo Con mi hijo Y Dios me lo dio Dios me lo quitó Y que vuele alto Mi hijo Así que algún día Nos vamos a volver A encontrar Maribel Maribel Que se aparecen Tanta gente Que llegó toda la familia Figueroa Sus tíos Sus hermanas Están también Ahorita La pobreza Arelia Llegó a Laifa Y viene de camino La pobrecita La tejanita También está aquí Que es mi hija Marcella De Yahvé Vino la viuda De Joan Que la quiero muchísimo Y este Todos los tíos Los primos Estuvieron la familia Figueroa Ayer Que llegaron Y estuve muy feliz Y cuando Llegó José Manuel Pues lo vi Y le dije Bienvenida Esta es tu casa Tu mami ¿Cómo estás? Sabemos que tuvo COVID Mira No le quise avisar Más que al día siguiente Mis hermanos En Costa Rica Se fueron a A decirle Que fueron una sobrina Le den una pastilla Para el corazón Porque ya sabes Que con el cáncer Y el COVID Que le dio Y estaba en quimioterapia Para ella Fue muy duro Ella fue una segunda madre Para Julián Que cuando yo Siempre que ando trabajando Me lo llevaba a Estados Unidos Y en lo que yo cantaba Ella lo cuidaba Y lo llevábamos a Disney Y lo llevábamos a los juegos Y mi mamá fue una parte esencial De su infancia Y amaba a su abuelita Con toda la... Yo la verdad No quería Que esto fuera como Como un show Porque cuando uno vive Un dolor tan grande Lo que menos quiere Son cámaras Y que hubieran visto Y que hubieran visto No sé El cadáver de Julián Julián no quería eso Por lo del papá Fue que tomamos esa decisión Y yo Ahora me gustaría Tenernos en la sala De mi casa Pero bueno Lo que tengo que entender Es que el amor Que siento por mi hijo Va a durar hasta el día Y que nos deja Sus canciones Todas las cosas lindas Que tengo de él Y mi corazón Tanto recuerdo Su primer sonrisa Sus besos Sus primeros pasitos Mi amor Todas las cosas Que viví con mi hijo Tan lindas Y que todos ustedes Han vivido Los que tienen hijos Y sabemos El tesoro Y el amor tan grande Que son los hijos Para nosotros Y estas cámaras No son un show Es el amor Que ha sembrado La familia de ustedes Por eso cuando Cuando lo pude asimilar Así lo entendí Que ustedes Han sido parte También de la vida De Julia Que lo vieron nacer Y que han estado Siempre en las buenas Y en las malas Conmigo Y bueno Yo les agradezco Maribel Que Dios te bendiga Un fuerte abrazo